precisamente los atletas, aquí están vamos a recibir ellos me quieren regalar, yo voy para allá al frente si me puede entrar un micrófono ahí viene, vamos micrófono para él mira, aquí está esta tabla, vamos a empezar con la tabla aquí está surfistas, ¿no? campeones mundiales, vamos a darle un micrófono para que tú nos cuentes la historia tu historia, cómo te formaste tú, dónde que Venezuela te conozca di tu nombre, todo qué cámara lo va a tomar ahí está, adelante un saludo comandante, en nombre de la selección nacional de Nibor, del frente deportivo Hugo Chávez, de todos los atletas que hacemos vida en MinDeporte le queremos otorgar esta tabla para ver si ya lo vemos en Aguayra y empieza a surfiar con nosotros vamos, una vez aquí vamos aquí vamos ahí vamos ahora a cruzar los mares gracias recientemente la semana pasada la semana pasada que tengo mi tabla pues ya estábamos los invitamos a la selección en el próximo viaje con nosotros la semana ¿dónde entrenan ustedes? entrenamos en Aguayra somos del Estado Vargas ¿qué parte de Aguayra? ¿dónde están buenas las olas en Aguayra? en los Caracas justamente desde mañana empieza un torneo latinoamericano de surfing en Lala ¿verdad? tienen los mejores exponentes latinoamericanas que se vienen a medir con nosotros y los esperamos allá bueno para allá barriento vamos a ir para allá a visitarlos a los Caracas la semana pasada comandante ganamos tres campeonatos mundiales en el mundial de Nibor imagínense ustedes campeón mundial junior ganamos el femenino un aplauso para estos muchachos campeones mundiales de distintas modalidades ¿verdad? de lo que conocemos el sur esta modalidad es Nibor es tabla de rodillas tabla de rodillas trajimos siete medallas con el apoyo de nuestra camarada ministra Alejandra Benítez bueno vente para acá Alejandra para que estés aquí al lado de nosotros aquí está bueno tenemos que hacer talleres también para surcar los mares aquí que tienen ustedes ¿qué es esto? bueno buenas noches camarada presidente nosotros somos parte de un grupo de atletas que hemos decidido asumirnos el nombre de nuestro comandante eterno aunque físicamente no se encuentra entre nosotros hoy pero su nombre y su espíritu está en cada una de nuestras competencias en cada uno de nuestros logros en cada una de nuestras medallas y en ese sentido nosotros creemos que usted es digna expresión del pensamiento chavista del pensamiento bolivariano y en nombre de un conjunto de atletas sobre todo nosotros que somos el ala de los deportes extremos nos dicen los ultras queremos hacer la entrega yo soy de un deporte extremo porque siempre siente una revolución es un deporte extremo siempre nos asocia se la pasan planificando atentados malnicidos es un deporte extremo le queremos hacer entrega de este reconocimiento por parte de nosotros los atletas a usted presidente se lo trajimos humildemente bueno y nosotros le traemos esta propuesta de bebida energética que estamos tratando de desarrollar de manera endógena como atleta porque hemos entendido que hay un mercado bueno lo recibo primero con mucha humildad y mucho amor y lo recibo como un compromiso con ustedes realmente me da mucha alegría que ustedes existan y que estén todos los días allí haciendo deporte haciendo patria y construyendo con su granito permanentemente este inmenso movimiento deportivo de Venezuela Venezuela potencia deportiva el sueño de Hugo Chávez hecho realidad y vamos para adelante ahora es que queda camino por hacer le agradezco presidente nosotros somos hijos de Chávez y gracias a él es innegable que todo el esfuerzo que hizo el presidente por impulsar el deporte en nuestro país independientemente de la condición de clase independientemente de su forma de pensamiento de ideología el presidente Chávez apoyó a todos los atletas y nosotros somos hijos de Chávez por eso nos asumimos como frente deportivo Hugo Chávez en ese sentido bueno hoy se conmemora una jornada más de su desaparición física pero aquí estamos presentes dignamente una representación y por eso le traíamos su orden queríamos comentarle una foto aquí todo uno claro aquí estamos de Caracas para el mundo un aplauso también se encuentran los compañeros de la comisión de atletas y ciclistas olímpicos por favor si se pudieran acercar y para olímpicos que están por allá o sea nosotros creemos que el movimiento deportivo es uno solo a nivel nacional ya se vienen acercando nos tuvieron con usted en la aquí estamos del mar a las carreteras aquí está miren tú me puedes regalar un uniforme así ¿verdad? ¿cómo estás tú? con su bebé atleta también ¿ah? ¿cómo estás? camarada ¿cómo va todo? ¿ah? ¿tú quieres dar unas palabras? este nos recibió con la bicicleta allá y ahora nos vamos por ahí bueno tenemos un equipo que se llama Andrón y Yocatoli Venezuela equipo profesional el cual gracias a Alejandra se garantizó la continuidad en lo que es el ciclismo profesional este año estuvimos en el Giro de Italia con Jackson Rodríguez haciendo cuatro días de fuga Thomas Hill bueno es un proyecto que Alejandra le ha dado esa continuidad y que lleva el nombre de Venezuela en todas las carreras del calendario del ciclismo profesional este algo impresionante es lo que se acaba de hacer el domingo donde Alejandra fue quien dio el banderazo el título de Carlos Ochoa logrando el título en la Vuelta a Venezuela en sus boas de oro 50 años que tiene la Vuelta a Venezuela un gran abrazo Carlos Ochoa y felicitaciones de toda la patria fíjense esta es la generación de oro esta es la generación que el presidente soñó ver y la vio la vio y la dejó miren y ustedes tienen la responsabilidad de garantizar que las generaciones que vienen detrás de ustedes bueno brillen más que ustedes mismos estén en mejores condiciones en la época nuestra hacíamos deporte yo practiqué bastante deporte de todo básquet futbolito tenis ahora llaman el ping pong tenis de mesa de tenis o de table béisbol yo fui miembro de varias selecciones tuve en varias nacionales yo fui miembro de la selección nacional del año 80 que dirigía Remigio Hermoso y el señor esto había dos siores esto el principal y el suplente el principal de apellido Olmedo Luis Olmedo que después llegó a los Tigres Aragua y el suplente ustedes decían quién era suplente estaba en el banco Osvaldo Guillén que fue después la gloria deportiva de Venezuela que lo persiguió el fascismo de Miami hasta que lo sacaron del equipo eso es democracia que persigan a un ser humano a un deportista como Osvaldo Guillén hasta que lo sacaron del equipo bueno y ya lo sacaron del béisbol increíble Osvaldo Guillén debería venirse a Venezuela aquí a su patria él era de Mencaleón y de Guarena allí ahí practicaba debería venirse para acá a incorporarse en los talleres para formar la generación de la patria nueva yo lo invito públicamente a Osvaldo Guillén fuimos amigos en esa época a que se venga aquí a Venezuela a preparar las nuevas generaciones deportistas aquí nadie lo va a perseguir por sus ideas puede tener la idea que quiera puede estar con el gobierno contra el gobierno o contra nadie pero va a tener derecho a trabajar en libertad porque Venezuela es un país de libertad así que los felicito y bueno vámonos con nuestra tabla da mi tabla da mi tabla ponme la tabla ahí cuáles son las técnicas enséñame una técnica ahí cuál es la técnica cuál es la técnica dale montete ahí pues una técnica ahí como ves así así se ponen las piernas así un poquito más flexionado y los brazos son los timones así la dirección que coge el brazo va a coger la tabla o sea si uno la agarra para allá para la derecha para la derecha o sea que no hay que agarrar para allá para la izquierda para la izquierda hay que agarrarla para allá espero que la disfrute me llevo mi tabla voy a practicar en la piscina del círculo militar con Cilia 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 de parrillera la llevo atrás de parrillera y ahí llevamos a Diego a Paula y a Emily no puede disfrutar con esto verdad ustedes me van a ver en los Caracas ya me van a ver bueno que Dios los bendiga pues volvemos al set principal adelante adelante que Dios los bendiga mucha fuerza sigan así yo me llamo Isabela hola chica Isabela Valentina Canelón Machado verdad ella es la hija también de Canelón de Gerson y Canelón dale un abrazo y un beso y mi persona Carilla Machado atleta de la selección bueno actualmente madre y pronto va a reincorporarme a representar a mi país así es la generación de oro saludos y mucha fuerza ahí viene un atleta ya la atleta mayor ¿verdad? bueno que tiene cuatro más ¿no? para que crezca la patria ¿qué pasó? bueno realmente esto mira que bonito se ve el poliedro se ve el poliedro ¿verdad? que belleza ese es el trabajo que se hizo de recuperación en la etapa que estuvo Héctor Rodríguez como ministro del deporte